Música Me llamo Mónica Villar, soy vicenciana, miembro del equipo de Misebi Internacional y presidente de una asociación local de AIC. Me gustaría compartir con ustedes unas reflexiones sobre el término prudencia audaz utilizado por el padre Maloni. Comencemos por explicar o definir qué es una persona audaz. Una persona audaz es aquella que es capaz de emprender acciones poco comunes sin temer las dificultades o el riesgo que éstas implican. Los vicencianos tenemos esa capacidad, pero también llevamos la prudencia en nuestro ADN, puesto que sabemos o por lo menos nos esforzamos en aprender distinguir lo que está bien de lo que está mal y actuar en consecuencia. Colaborar con la familia es algo que está muy bien. Pienso que ha llegado el momento de atreverse a hacer lo que otros han intentado. Una colaboración sincera, que nos permita trabajar juntos armoniosamente, sin sobresalir los unos de los otros. Me viene a la cabeza esa canción que dice que fuera de aquí se piensa que es imposible llegar a que formemos unidos una gran comunidad. Así que la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿Vemos posible la colaboración entre las casi 300 asociaciones vicencianas que hay en el mundo? Dice el Padre Maloni que los vicencianos no somos héroes aislados, sino que somos hermanos y hermanas que canalizamos nuestra energía, nuestro amor, nuestra oración, nuestra creatividad hacia el servicio práctico de los pobres. Somos héroes comunitarios, que no vivimos en comunidad, pero nos sentimos comunidad. ¿Tenemos conciencia real de esa comunión? Ejemplos de colaboración en tareas concretas tenemos miles a lo largo y ancho de este mundo. Y estas acciones de cooperación en el servicio al pobre entre las distintas personas fueron nuestro sello de identidad desde el principio. Pensemos por un momento. ¿Seríamos la familia vicenciana como la conocemos ahora si Santa Luisa y San Vicente se hubieran quedado instalados cómodamente en sus respectivas zonas de confort? Nuestros fundadores asentaron los pimientos de nuestro carisma en la colaboración consciente. Mostrándonos el camino para ser efectivos y afectivos en la ejecución de la caridad. Pero la misión del vicenciano no es el hacer por hacer. Detrás de cada una de nuestras acciones está la misión evangelizadora de la Iglesia. He crecido con el sueño del Padre Maloni y con sus palabras, con sus textos, con sus abrazos. Así que me siento heredera de este sueño y del sueño de tantos vicencianos que soñaron y se atrevieron a contar. Ellos, queriendo sin querer, inocularon en mi alma esa necesidad de abrazar a los más vulnerables. Así que tengo desde niña numerosos ejemplos de encuentros con Jesús. En las miradas de desesperación, en las miradas sucias, en los cuerpos heridos, en las mentes perdidas, en los abrazos de aquellos que llegan desde ninguna parte, en los invisibles, en los que nos estorban. En la primera reunión de líderes internacionales de la familia vicenciana que tuvo lugar este pasado enero en Roma, sentí que el Espíritu nos pide dar un paso más. Tenemos las estructuras, tenemos las comisiones, tenemos las personas comprometidas, incluso tenemos a la Virgen María de nuestra parte. Lo tenemos todo para que el sueño deje de ser un sueño y pase a ser una realidad. Colaboremos y dejemos que Dios actúe por medio de nosotros. ¿Creéis que es el momento? ¿Estamos preparados para ello? Yo creo que sí.